Kiko Rivera la vuelve a liar en Twitter y esta vez el motivo ha sido nada más y nada menos que su nuevo tatú. El DJ ha creado polémica entre los internautas por las frases que se ha tatuado en una declaración de intenciones muy clara. Cuando quieras emprender algo, habrá mucha gente que te dirá que no lo hagas. Cuando vean que no te pueden detener te dirán cómo lo tienes que hacer. Y cuando finalmente vean que lo has logrado, dirán que siempre creyeron en ti. Sigo luchando. Esta prosa muy del estilo Pantoja no ha sido en sí el motivo del revuelo, sino las tildes inexistentes en dicha prosa Rivera. Y es que los tuiteros han comenzado a publicar cosas como esta. Habrá lleva tilde. ¿No quedaba tinta para las tildes? A lo que el hijo de la tonadillera, acostumbrado ya a lidiar con las polémicas en la conocida red social, ha contestado a los comentarios sin pelos en la lengua. Los imbéciles en vez de fijarse en el significado, se fijan en las tildes. Anda ya. A quien no le guste, que no lo mire y está. ¡Ea, fácil! El DJ que está con un pie en los 30, ya que este domingo es su cumpleaños, está preparando su celebración, aunque no ha querido desvelarnos cómo va a ser la fiesta del cambio de dígito. Parece que Kiko Rivera estará rodeado de sus familiares y de sus amigos más cercanos, aunque aún no está confirmada la asistencia de su hermana Chabelita, que está a punto de dar a luz a su primer hijo con el polémico Alberto Isla. ¡Gracias!